Hola a todos, soy Natasha, estáis en el canal Trabaja Tu Cuerpo y hoy vamos a continuar con la serie de entrenos super 3, donde hoy hacemos enfoque a nuestros brazos. En la serie de entrenos super 3 te esperan 3 rondas de ejercicios, 3 minutos cada una, para activar los músculos necesarios y activar el proceso de quema grasa. Bueno, no te preocupes, simplemente repite después de mí y adapte el entreno a tu nivel, hazlo más lento o más rápido si hace falta. Y si quieres que tus entrenos desde casa sean más eficaces, encuentra en mi página web unos planes de entrenamiento gratuitos, que puedes elegir uno de ellos ya y empezar lo antes posible para conseguir tu mejor resultado. ¿Estáis listos? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Trabaja tu cuerpo. Gracias por ver el video.